A toda la población boliviana a asistir al V Congreso Nacional de Productores de Quínoa a llevarse en nuestro municipio de Xicacic. Prácticamente este congreso ha de llevarse específicamente en tres poblaciones básicas. Una de ellas es la inauguración del Congreso Nacional, como tal se ha de llevar en la localidad o en el distrito, en este caso de Ayamaya. Segundo, la feria gastronómica, la demostración de herramientas de los productores de quínoa, asimismo los stands donde van a hacer exposición los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, se ha de llevar en el distrito de La Huachaca. Ahí se va a concentrar la feria como tal. Es la feria gastronómica más grande que lo vamos a hacer en nuestro municipio. Ya por la tarde se va a llevar también el Festival de Danzas Autóctonas y Elección de la Ñusta, de la Cámara de Productores de Quínoa. Esto lo vamos a realizar en la capital Xicacic. Gracias. 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 Gracias.